Cargue, perfecto, cargado, let's go, arranca ya Pues bueno, compañeros, ¿cómo estamos? Sí, el segundo unboxing del mes de octubre Allí hicimos dos, hoy hacemos dos más Y la cámara, pues, de acuerdo que ya ven que tiene que grabar Y si ponemos el foco ahora, como que no, nada de eso Vale, estamos grabando en dos sitios, como sabéis, los amigos de Instagram Están viendo esto antes que vosotros, lo de YouTube ¿Ok? Vamos a empezar ya ¿Qué tenemos aquí? El primer paquete Un paquete de refundición ¿Vale? Y creo que se puede abrir así ya Si me quita el mismo ¿Me la juego? Me la pruebo Empezamos el próximo A ver, tengo que irme a la de Instagram Y aquí tenemos Pues ya está Esto ya lo es 3 a 0 3 a 0 Ah, que sí, ¿eh? Me lo estoy currando, ¿verdad? Dejate un like O si no, de esta casa Y yo experto ¿Eh? Ya está Ya lo veis Lo más importante es la caja grande La caja grande es la más importante Ya lo sabéis, chicos Ya lo sabéis X-Controles, X-Chiles Gracias por este reliquia de silla Aún no lo hemos probado Pero lo voy a probar Y espero que le vaya todo perfecto ¿Ok? Los amigos de X-Chiles De X-Controles No puedo comprar una silla Hacía falta renovar la Stinger Y vamos a proceder a abrir la caja ¿Vale? Estamos abriendo la caja Ok, empezamos por aquí arriba Como la otra Ok A ver, perfecto 1, 2 y 2 No la podéis ver Porque no puedo subirla Porque pesa 200.000 Pesa bastante Esto Pesa como Pero en un muro Vale Hemos abierto una puerta Me falta otra La otra Va a costar Ok 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 No puedo subirla Ni con la silla Porque si no se me rompió la otra silla Y la otra está para invitados Y para mí Pero ya la sigue estando por aquí Lo salgo por aquí Y lo primero que lo encontramos Efectivamente En Fikinormen Encontramos La base La base nuclear La base Que va Las puertas Claro que sí Lo que haría falta ¿Vale? Bueno Aquí nos dan Las instrucciones Ya la vivimos viendo El montaje va a ser diferente ¿Vale? El montaje lo voy a montar Con tranquilidad Y luego veréis El resultado Bueno, bueno Bueno El restarlo Es como la otra Pero Con mejor calidad ¿Ok? Vamos a abrir algo Aquí lo tenemos Tiene que ser Y por aquí Tenemos Ok Esto Un caja toilet Dentro de la caja Veremos lo que hay Un momentito Los tornillos Y todo eso El cojín Claro que sí El cojín Que se vea bien El X-Tile X-Tile Lo que se vea Y Y Tenemos aquí La base Ah Otro cojín Claro que sí X-Controles 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 A por todas Mastiff Mastiff X-Controles Y aquí tenemos La última Ya no hay que sí La última base A ver si se puede subir Lo vamos a subir Lo vamos a subirlo Sí Vale No se puede localizar mucho Pero es la parte ¿Dónde va el Pues chicos Ya están Ya estaríamos Para la caja Está vacía A no ser Ahí ya está La verdad Regalabordo Regalos No 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 han dado algo Un poco Todo Estilista Vale Ya tenemos Todo cumplido Ya hemos sacado Todo Ya veremos El resultado Vale Ahora me voy a Montarlo Y Tratarlo Así que Espero que os haya gustado Somos Boxy Y ahora vamos a Montarlo ¡Suscríbete al canal!